Enamor conmigo Ven a amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Ven a amor conmigo, ven a amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Suavemente deja, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Ven a amor, olvida tu dolor, no seas la de siempre y cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción, y tú me entregarás tu corazón, bambole Suavemente deja, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Suavemente deja, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Suavemente deja, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Ven amor, olvida tu dolor No seas la de siempre y cabalguemos hasta el sol Te daré, te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón, bambole Suavemente llega, bambole, bambole, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Suavemente llega, bambole, bambole, bambole Habla despacito, bambole, bambole, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambole, bambole Suavemente llega, bambole, bambole, bambole Amén 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 Amén